El primer paso en este proceso informatizado es identificar al votante. Luego llega el momento de la elección de candidato, presionando un botón en esta pantalla táctil. La máquina emite un comprobante. Ese papel debe introducirse en una urna que se utiliza para auditar los resultados. El cuarto paso es el registro de la firma y huella dactilar del votante. Por último, se marca el dedo meñique con tinta indeleble para evitar que nadie vote dos veces.